Tradicionalmente en los caseríos de Euskadi se han producido alimentos y bebidas de inigualable calidad. Cuidados con mimo por nuestros vaserritarras que han hecho suya la labor de proteger el entorno rural. En las zonas olivareras de la comunidad autónoma del País Vasco y en nuestras almazaras siempre se han producido aceites de gran calidad, elaborados con mucho mimo y sumo cuidado. Testigos de esta actividad son los olivos centenarios que aún se conservan en nuestro territorio y que año tras año, cosecha tras cosecha, dan cuenta con sus rugosas y tupidas ramas, con sus fornidos y en ocasiones retorcidos troncos, del respeto de estas gentes trabajadoras por el medio que les nutre y rodea. A la lista de los productos de la familia Euskolabel ahora se suma uno nuevo, el aceite de oliva virgen extra del País Vasco, elaborado con al menos un 80% de aceituna de la variedad Arroniz. El resto de las olivas corresponden a variedades consideradas polinizadoras. Recién cogidas del árbol, en su punto óptimo de maduración, las aceitunas se trasladan rápidamente y en condiciones óptimas a trujales homologados por ASI, para proceder a la limpieza de hojas y ramas, el lavado y la selección. De esta forma el aceite conservará todas sus propiedades nutritivas y aromáticas. Tras esto, se realiza la extracción en frío, únicamente por procedimientos mecánicos o físicos, que no produzcan la alteración del aceite. El aceite de oliva virgen extra con Euskolabel tiene un grado de acidez máximo de 0,5, lo que quiere decir que las aceitunas con las que se ha elaborado son recién recogidas y que han sido tratadas con el máximo cuidado en la manipulación y transporte, evitando la rotura del fruto y preservándolo al máximo del deterioro. La elaboración se lleva a cabo por expertos profesionales, que supervisan todos y cada uno de los aspectos de la producción, con el fin de cuidar al máximo tanto la calidad del producto como el respeto al medio ambiente. La corporación ASI establece un estricto reglamento para determinar las características de calidad que se deben cumplir, para lo cual se realiza un análisis en distintos laboratorios. Este aceite de oliva virgen extra es sometido a diferentes ensayos y a un panel de catadores oficial para determinar sus características fisicoquímicas y organolépticas, respectivamente. Solo se reconoce como Euskolabel el aceite de oliva virgen extra que supera todos los requisitos del reglamento. El aceite de oliva virgen extra del País Vasco es un aceite de perfil equilibrado y complejo, con matices en el aroma que van desde la oliva verde a las especies y olivas maduras. En boca, estos matices resultan entre ligeros y medianamente amargos y picantes, con toques de plátano y alcachofa, típico de la variedad arroniz. Este ligero amargor y picor, habituales a los aceites de oliva virgen extra, son atributos característicos que nos dejan constancia de la actuación de los conservantes naturales que posee. Aproximadamente al año de su extracción, este sabor, ligeramente picante, se suaviza, pero aún así, hace que el aceite se conserve de forma óptima más allá de los dos años. El aceite de oliva virgen extra con Euskolabel se comercializa en botellas de cristal tintado de 50 centilitros y se identifica con una etiqueta de Euskolabel que contiene un número de control que garantiza su calidad y autenticidad. Sólo el aceite de oliva virgen extra del País Vasco lleva el logotipo Euskolabel en su etiqueta de control numerada, un producto que cierra un ciclo en el que interviene el cuidado de nuestro entorno y el apoyo a la actividad rural de Euskadi, el reconocimiento a la dedicación de nuestros expertos olivicultores y elaboradores, el control y la calidad del producto y la satisfacción del consumidor. Aceite de oliva virgen extra del País Vasco con Euskolabel. Todo sabor y todo aroma.